¿Qué pasa? que le muerda que le muerda pues mamá no lo van a dejar que le muerda pues déjenlo que le muerda eh mami déjenlo que le muerda déjenlo que le muerda pues mi amor si no ya no va a querer que le pase un pastel muérenle poquito papi ahí por un ladito mamá porque es de hielo como quiera no te van a reventar así era déjenlo que le muerda está duro está duro pues sí fue de hielo no pero está duro eh no pegaste no la pura nariz la pura nariz la pura nariz i'll tell them to not do it alright go ok no pues lo deja déjenlo que le muerda déjenlo que le muerda mi amor déjenlo que le muerda pues no pues amores déjenlo que le muerda amor ya ya